lo que yo les diría a todos es primero siempre ten presente que el maestro más importante para seguir es tu propio cuerpo no me importa quién está al frente tuyo durante la clase puede ser el gurú más de los gurús dueño del yoga que ha creado el yoga en india importa la primera reacción tiene que ser respetando como tu cuerpo se siente es la primera para los que están empezando la segunda es date la oportunidad de practicar diferentes tipos de yoga para que tú empiezas a ver la diferencia entre los diferentes tipos de yoga y encuentres mira yo te puedo apostar le puedo apostar a todos lo que quieran es para apostar 100 dólares que si tú haces diferentes clases de yoga vas a encontrar una de las clases que dices esta es mira cuidado porque a lo mejor muchas personas empiezan a buscarte decirte mira no no me gustó ninguna págame mis 100 dólares bueno yo les voy a preguntar bueno dime cuáles fueron las que hiciste y muéstrame y muéstrame de verdad tiene que ser en vídeo que las intentaste todas y que ninguna te gustó y que más nunca lo practicaste pero pero ese es uno de los grandes errores de hay tantas variaciones que para empezar a moverse es intentarlas una de las cosas más fáciles que pueden hacer que les recomiendo es intentar en youtube si de pronto una clase de 60 minutos les parece mucho es como que no yo no voy a aguantar 60 minutos haciendo yoga tú puedes poner en youtube poner clase de yoga de 15 minutos tú tienes que los estudios hemos trabajado cuando la gente la conectan en el cerebro le conectan en para medir después de 5 minutos de hacer yoga ya tu cuerpo empieza a tener los beneficios lo que te parece si hacemos algo para nuestra audiencia yo te voy a poner aquí on the spot como se dice en inglés como parte de nuestros recursos gratuitos que les damos a todas las personas que nos escuchan en el programa progresando ando nosotros tenemos un área de membresía en esa área de membresía tenemos recursos que nos han dado cada una de las personas que nosotros hemos entrevistado o los recursos de los cuales del podcast que haya grabado llegó también nosotros damos algún recurso porque no les damos a las personas una clase de yoga en vídeo de 15 a 20 minutos lo que tú piensas es conveniente que sea para personas prim para principiantes para que se metan un poquito dentro de la yoga que te parece me parece espectacular hagámoslo hagámoslo y hacemos 15 20 minutos para que las personas vean lo fácil que puede ser y empiecen haciendo la clase a sentir cómo se sienten de bien después de la clase y después de 15 minutos no fue difícil lo pudimos hacer con alfredo y con contenta o me siento con más energía me encanta la idea hagámoslo excelente excelente bueno así que ya saben tenemos una promesa de parte de llevando cuando el podcast salga al aire vamos a tener en nuestra área membresía ya saben que es muy fácil accederla progresandoando punto progrego puntocom allí en el episodio de joana vamos a tener un vídeo con esta clase de 15 a 20 minutos depende de cómo nos salga donde ustedes van a poder poner en práctica todo esto que les estamos diciendo para que vean el poder que tiene realmente esta práctica no solamente a nivel físico sino a nivel mental a nivel emocional y que es increíble que les puede llegar a transformar la vida o sea de por sí tú puedes hacer meditaciones pero también la el yoga como tal es una meditación también pero con movimientos es a otro nivel no ahora joana para cerrar nuestro nuestro episodio del día de hoy como que le recomiendas todas las personas para prevenir lesiones mientras están haciendo yoga ya escuchamos que tú dices bueno que el factor principal aquí es definitivamente escuchar a tu cuerpo cuando tú estás haciendo alguna posición definitivamente ver hasta dónde puedes llevar esa posición y qué flexibilidad tienes con esa posición y no forzar la más allá de lo que tu cuerpo te lo permita pero más allá de eso qué otras recomendaciones les puedes dar a las personas para que puedan comenzar a practicar el yoga y puedan ganar esa 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 confianza en esta práctica tan poderosa que yo pienso que todo el mundo debería tener como parte de su rutina semanal por lo menos el primero que tú ya dijiste escuchar tu cuerpo el segundo que lo hablamos también alrededor del podcast es no compararte si estás en clase con otras personas no compararte a estar enfocado en tu cuerpo la tercera es buscar siempre que haya una alineación en el cuerpo y cuando hablo el cuerpo hablo rodillas caderas y hombros la medida en la que haya una alineación de esos tres puntos vas a tener una protección más más fuerte de en general del movimiento la otra cosa para las personas que nos vayan a lesionar es les recomiendo tener mucho cuidado hacia hacer yoga caliente porque es muy fácil lesionarse ahí y la otra que les puedo decir por eso es que es muy importante en ese caso que tú mencionas es elegir una una clase de yoga que sea adecuada al nivel que tú tienes o sea si tú eres principal principiante quizás lo más recomendable no es que comiences con una clase de yoga caliente sino comienza con el yoga normal y a partir de allí empiezas a subir de nivel hasta que estés bien familiarizado con tu cuerpo y con tus movimientos la verdad la mejor clase para empezar es buscar una clase que se llama sea clase moderada o clase para principiantes o clase gentil clase suave esa puede ser su primera interacción con el yoga para asegurarse si esa les pareció es súper fácil ya pueden explorar unas adicionales la otra cosa que la gente realmente no tiene en cuenta es tener mucho cuidado de tomar agua antes de clase porque si tú vas a clase deshidratado vas a incrementar las posibilidades de lesionarte que es muy importante tomar agua antes durante y después de que estés haciendo tu clase de yoga perfecto antes durante y después clase de yoga con agua para asegurarnos de que no está deshidratado y el cuerpo puede realmente procesar el ácido láctico que se está generando de una manera adecuada y obviamente también utilizar ropa que sea adecuada que te permita cierta flexibilidad o sea yo he intentado hacer yoga en jeans no lo intenten es muy complicado es bien complicado y puedes terminar con pantalones rotos así que no lo intentes así que es muy importante llevar ropa que sea adecuada que te permite tener cierta flexibilidad ahora yo a danos un mensaje un mensaje un mensaje de nuestra audiencia un mensaje final a estas personas que algo que les quieras comunicar yo los quiero invitar a todos a que en este en esta en esta energía de progresar y que progresando andamos y progresando ando que le den una oportunidad al yoga el yoga tiene una infinidad una infinidad de bendiciones para nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra alma es solamente que empecemos a explorar y acomodarnos ya como si fuéramos niños tal vez como a jugar con el yoga los invitaría a que empiecen a jugar con el yoga y encontrar esa parte del yoga que les da que los hace disfrutar les da esa alegría porque estoy segura que si ustedes y incluyen yoga dentro de sus rutinas diarias semanales van inmediatamente a ver una mejora en su salud una mejora en su estado de ánimo una mejora en su mente en su espíritu y va a ayudarles a seguir progresando es como vamos empezando a poner como como las las los niveles del de la torre yo voy a hacer un nivel más para ayudarnos a seguir en este camino de progresar y de ser mejores totalmente totalmente así que ya saben a darle una oportunidad al yoga porque de verdad todos los beneficios que hemos nombrado realmente es algo que vale la pena realmente experimentar por cada uno de ustedes de verdad y como les comentamos ya Johanna se comprometió y nos va a estar dando una clase gratuita de 15 a 20 minutos lo que donde ustedes van a poder experimentar estos estos beneficios personalmente ok así que con esto me encantaría darle las gracias a Johanna nuestra invitada el día de hoy gracias Johanna de verdad que fue un placer tenerte aquí en el programa muchísimas gracias a ti fue un placer una delicia hablar contigo como siempre y bueno esperemos que logremos inspirar a muchos de los oyentes de tu maravillosa comunidad a que se tiren al charco y empiecen a practicar yoga y a buscar la forma de enamorarse del yoga como como nos hemos enamorado tú y yo del yoga yo estoy seguro que sí yo estoy seguro que sí así que ya saben vayan a nuestro portal progresandoando.progrego.com es muy fácil simplemente tienen que registrarse gratuitamente y van a tener el recurso de la clase gratuita de Johanna así como el recurso de todos los episodios que hemos tenido en vivo para ustedes así que los invitamos a que vayan y se registren gratuitamente y que disfruten de todos esos obsequios digitales que hemos reunido para cada uno de ustedes así que ya saben a darle una oportunidad al yoga y con nosotros nos vemos hasta la próxima y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa progresandoando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrego.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!